Te cambiás allá ¿Ves? Están diciendo que soy gorra y que estoy con la gorra No, que dijo que no le importa que esté la gorra A mí tampoco me importa No, pero antes de allá dijeron lo otro A mí tampoco me importa si se quiere drogar No, pero están re equivocados O sea, eso de estar con la gorra cualquiera Si hay alguien que no está con la gorra Me boxee con tus compañeros, lo saben ellos Me detestan ahí algunos O se cagan de risa, no sé La mitad se cagan de risa, la otra mitad me detestan La otra mitad no sé si les da para detestarme Porque me conocen de pibe O sea, no sé qué onda, pero... No, cuando yo era pibe estaba en el Revoluta En el Colegio de Ecuador Y en una marcha política un chabón Le apoyó de verdad a una piba embarazada Porque después estas historias las cuentan un montón de personas Como si las hubieran vivido otros La vivieron todos Y en realidad la historia me pasó a mí Había una piba que pese... El Revolución de Mayo era una nocturna Que es la Manuel Belgrano de día Y de noche había gente que ya era mayor de edad Que estaba estudiando y laburaba Y había una piba que tenía 19 pirulos Estaba terminando el último año de secundario Y estaba embarazada En una sentada política por la noche de los lápices Dentro de un evento posterior al de la cortada de Ecuador O sea, fue un evento posterior La veo a esta piba que es compañera de colegio Y veo que un policía cuando está haciendo el cordón La empuja, si bien tenía poca pancita ella Pero la empuja con el bastón, con la tonfa Pero por el largo Vos tenés uno corto Más o menos... ¿Te puedo tocar acá? Acá, más o menos Y yo tenía un candado Viste con una cadenita panc Así una cosa media panc El candado lo había sacado del cementerio De la recoleta Me había quedado a dormir de noche dentro del cementerio Estábamos re locos Sí, entramos tres personas y dijimos Y éramos guachos Teníamos 17 pirulos De verdad, tenía 17 pirulos Era un pibe, pibe Y sacamos un candado para cada uno Y nos poníamos una cadena con el candado colgado Es cosa del rock, qué sé yo Me lo saqué, lo revolé así Le volé la gorra O sea, le pegué el candadazo directamente en la cabeza al chabón O sea, así de una No lo pensé, nada Reaccioné así Y... Me acuerdo que los chabones tenían fotos de la marcha Y fotos de que había pasado eso O sea, que me tenían recontra escachada Encima me metí en un bondi en el pool de Pordón Y caí en la séptima O sea, que de la 19 Caigo un día en la 19 Y otro día en la séptima O sea, y cuando estaba en Caballito Que iba a visitar Primero que viví en Caballito también Y aparte iba a visitar amigos y demás Caía en la 11 Manifesté contra un chabón Que tenía relación con la dictadura militar Un policía que había quedado adentro En una manifestación Terminé encerrado en la 11 Que me pasaba de una celda a otra Para tratar de amedrentarme Y le digo, loco, ya está bueno O sea, ¿qué crees? Que conozca toda la... Tenés tres celdas nada más ¿Cuántas veces no vas a cambiar de celda? Claro Porque después la cambiaron de lugar la 11, ¿te acordás? Sí Así que no, amigo de la borra no Pero tampoco la pelotudez O sea... No poder discutir algo Yo discuto con todo el mundo Discuto con gente que me odia Discuto con gente que dice que le caigo bien Yo después no sé si me están mintiendo Si me están diciendo la verdad Problema tuyo, problema del otro O sea, pero... Yo puedo discutir con sinceridad Sin tratar de chamullar a nadie Ni tampoco de representar una cuestión De que está todo bien o que está todo mal Porque sí, o sea, no me parece así Igual acá, todo lo que hacen A nivel inteligencia Del sacado de fotos y demás Yo ya te lo expliqué Me parece que invade los derechos civiles Y los derechos que vos tenés a la libertad de expresión Porque es una forma de intimidación Cuando vos estás regulando las ideas políticas Ahí no estás persiguiendo delincuentes Más allá de que haya delincuentes en la política Y que haya delincuentes en la policía Digamos Porque no es que haces un inventario de policías Para hacer lo mismo No es que agarrás a toda la ciudadanía Bajo la lógica Digamos, revisemos a todos entonces Y quedemos todos iguales, viste O sea... Sí, sí, es verdad Y después vemos a quién le sale más prontuario Y sí, es verdad